Panamá, buenas noches. Faltan 111 días para las elecciones generales de este 5 de mayo de 2019. Por eso hoy, Tú Decides dedica su espacio a un conversatorio especial con dos candidatos presidenciales por los partidos políticos panameños. A Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, y a José Blandón, del Partido Panameñista, extiende Tú Decides su agradecimiento por no rehusarse a compartir sus propuestas con el decisivo electorado joven para este 2019. Bienvenidos a Tú Decides. Seguimos en Tú Decides en su tercera edición. Conozcamos ahora los perfiles de los candidatos presidenciales que nos acompañan. Empezamos en esta ocasión por Saúl Méndez Rodríguez, él es procedente, como todos sabemos, de la provincia de Colón, donde cursó sus estudios y se inició como dirigente estudiantil en el IPTC. En 1990 fue designado representante sindical del Suntrax y actualmente es su secretario general. Es vicepresidente global y presidente regional de Latinoamérica y el Caribe de ICM. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fundador de Frenadeso y el Frente Amplio por la Democracia, y se ha constituido en uno de los más importantes líderes sociales de América Latina y Panamá. Es el turno ahora del candidato José Blandón Figueroa. Es graduado en Derecho y Ciencias Políticas en grado de Summa Cum Laude en la Universidad de Panamá. Tiene estudios de maestría en Derecho Marítimo en la USMA y diplomado en Comercio Exterior en UNASEX. Electo legislador primer suplente durante el periodo 1994 y 1999 por el circuito 8-8 e igualmente fue diputado de la República en el mismo circuito en el año 2009. Desde el 1 de julio de 2014 es el alcalde del Distrito de Panamá y miembro del panel mundial de asesores del programa Cien Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Bueno, muy completas las biografías de ambos candidatos que nos acompañan en este tú decides. De verdad que es un sueño cumplido poder reunir a estos candidatos con la juventud panameña en pro de discutir propuestas de los temas más importantes a nivel nacional. Justamente me corresponde a mí hacer la primera de ellas y es que muchos coincidimos en que actualmente hay una crisis de credibilidad de los partidos políticos y un descontento social marcado de la ciudadanía en general, también de la juventud, hacia los partidos políticos y hacia las formas en las que trabajan los diferentes gobiernos. Por eso preguntamos hoy a los candidatos qué hacer para que los partidos políticos recuperen la credibilidad y que las personas vean en los representantes de los partidos políticos las autoridades adecuadas o las personas adecuadas para dirigir el país. La primera pregunta entonces corresponde a José Blandón. Adelante. Muchas gracias Guadalupe. Quiero felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es importante que los candidatos a presidente de la República tengamos la oportunidad de dialogar y debatir para que funcione. No debe ser solamente que se respete la voluntad popular cada cinco años. Una democracia tiene que darle respuestas a la población, garantizarles mejores condiciones de vida a todos los panameños. En ese sentido, lo que está en crisis no es solamente el sistema de los partidos políticos. Lo que está en crisis es nuestro modelo de democracia. Por eso es importante y prioritario que nos demos una nueva constitución a través del mecanismo más democrático posible, que es la asamblea constituyente donde el pueblo escoja a quienes van a elaborar ese nuevo contrato social. ¿Primer compromiso esta noche usted de llegar a la presidencia, asamblea constituyente? De llegar a la presidencia de la República en la primera semana de julio, convocaremos un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no la asamblea constituyente. En lo personal, estoy a favor de la constituyente. Es algo por lo que he luchado a lo largo de los últimos 30 años de mi vida, desde que era estudiante universitario. Creo que es el primer paso. Tiene que haber también una modernización, por supuesto, de nuestros partidos políticos, una mayor inclusión. Hoy tenemos, por ejemplo, la realidad de un país donde la mitad de la población son mujeres, donde cada año se gradúa el doble de mujeres que hombres, y sin embargo, cuando vamos a la dirigencia de los partidos políticos, cuando vamos a la Asamblea Nacional, cuando vemos la Corte Suprema de Justicia o la integración de los gabinetes, las mujeres apenas llegan al 15% de los puestos directivos. Eso revela una crisis de participación, que es parte de lo que debe cambiar en los partidos para que ganen credibilidad. Permítame que esto se puso bueno. Usted dice que usted se sometería a una asamblea constituyente, pero así eso implicase que usted no siguiese en gobierno, lo hiciera. Mira, si el consenso político en el momento es que una vez establecido el nuevo sistema político y la forma diferente en que se escogerán y se renovarán los órganos gobiernos, que haya elecciones, inmediatamente haremos parte de ese consenso. Me gusta. Estamos arrancando, tú decides con compromiso. Vamos a pasar por acá. Misma pregunta a don Saúl Béndez. Interesante porque usted ha sido muy crítico de este tipo de estructuras, pero tiene hoy partido político y representa un partido político. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los jóvenes y al país que nos podemos dirigir en este momento. El tema de los partidos políticos no se critican per se por ser partidos políticos. Lo que se ha criticado, lo que tiene cansado al pueblo, es la forma como estos partidos políticos se han convertido en verdaderas maquinarias de corrupción, de llegar al poder, de asaltar el erario público, de someter a la población con leyes impopulares, de imponer, perdón, un modelo económico, político y social excluyente y eso es lo que critica la población. Además de la mentira y la demagogia, eso es lo que tiene cansado a la gente. La gente ha concurrido con honestidad seis veces a elegir seis presidentes después de la invasión. Ha renovado la asamblea en seis ocasiones, igual a alcaldes y representantes. Pero la vida material del pueblo panameño cada vez está más abandonada. Mismas reivindicaciones sociales. Educación, salud, vivienda, trabajo, educación, transporte público, agua potable y las promesas de campaña nunca se cumplen. Entonces, no cabe duda de que la democracia creada a medida de los clanes económicos, que también son dueños de los partidos políticos tradicionales y que al llegar al gobierno hacen negocios con el bien público y con los recursos de todos, entonces eso es lo que tiene cansado a la población. Y nótese que todos hablamos ahora de constituyente. En el 2005, cuando Frenad eso, planteó la constituyente originaria, lo hizo para refundar el país. Requerimos refundar un país a través de un mecanismo constituyente originario. Compromiso por dos partes. ¿Subsiste el FAP posterior a esta elección como partido político? ¿Qué piensa usted? Sin duda, es una realidad la que estamos viviendo. Hay un agotamiento de lo que hoy es la famosa democracia que estamos viviendo y concurre de que el FAP es una alternativa distinta a la que existe. Gracias. Ambos candidatos entonces coinciden en el llamado a una constituyente. Vamos a arrancar de inmediato con las preguntas de los jóvenes que nos acompañan esta noche. Buenas noches. Mi nombre es Valentino Bellamil y vengo de la Universidad Santa María de la Antigua. Mi pregunta es para el señor Blandón. Ok, señor Blandón. ¿Cómo llevaría a cabo dos planes concretos para poder desarrollar, para poder solucionar el problema, la situación agrícola y el problema de los productores en Panamá? ¿Y cómo haría para que los productos nacionales tengan más fuerza en la economía panameña? El agro. Siempre da mucho. Sí. Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que es muy importante. Lo primero, creo que el sector agropecuario requiere de mucho más que solamente dos medidas. Creo por un lado que tenemos por supuesto que una medida inmediata sería controlar el tema de las importaciones para evitar que las importaciones coincidan con la salida de los productos nacionales y compitan deslealmente con la producción nacional. Otra medida de nuestro juicio inmediata que debe tomarse es la reestructuración de la institucionalidad del sector agropecuario. Hoy día tenemos MIDA, IMA, IDIA, ISA y varias otras, BDA y varias otras instituciones que no están cumpliendo adecuadamente su rol. Por ejemplo, el Instituto de Mercadeo Agropecuario fue creado para promover el mercadeo de los productos nacionales y es hoy uno de los principales importadores de productos extranjeros a nuestro país. Eso debe cambiar el MIDA, debe volver a lo que originalmente se concibió que sería el IMA. Por otro lado, a nosotros nos parece que hay que invertir mucho más en tecnología e innovación para mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario. La principal institución del sector agropecuario debería ser el IDIAB, no la de Joyandía, es una de las cenicientas del sector. Y ahí hay que meterle no solamente recursos al IDIAB, sino promover que el IDIAB haga alianzas con los productores agropecuarios y la academia del país para que lo que genere en investigación sea realmente pertinente para el sector agropecuario. Creo que son tres medidas que serían prioritarias para ayudar al sector agropecuario. ¿Qué pasa antes de ir a la siguiente pregunta con los TLC, por ejemplo, que es excusa de muchos gobiernos, es que el TLC establece que hay que mantener estos acuerdos comerciales y parece que cuando llegan y son presidentes se les olvida lo dicho a los productores? Bueno, eso era una pregunta muy interesante para uno de los que no está aquí, que como ministro de desarrollo agropecuario promovió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su partido fue el que aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y lo firmó en su momento. Creo que hay que nosotros sentarnos a revisar los tratados y buscar todas las oportunidades que estos mismos ofrecen, pero también cómo defender de manera más enérgica los intereses de los productores nacionales. Vamos a continuar entonces con otra pregunta del público. Buenas noches, mi nombre es Eileen Delgado y vengo de la Universidad Interamericana. Mi pregunta es para el señor Saul Méndez. ¿Qué propuestas tiene para mejorar la economía del país? Ya que según economistas dicen que este año será del 3 al 8 por ciento. De ser elegido presidente, ¿cómo piensa usted contrarrestar esto? El problema no es el crecimiento de la economía. En los últimos 10 años la economía ha crecido dos dígitos y un dígito. Puede ser de 12, 13 a 3 por ciento. El problema que tiene el país es la distribución de la riqueza colectiva que trabajamos todos juntos. Allí es donde está nuestro problema. Y en ese sentido nosotros propugnamos porque esa riqueza que entre todos trabajamos pueda ser distribuida en educación, en salud, en vivienda, en trabajo digno, con salarios dignos, con una gran cantidad de jóvenes que no accesan a la educación, con la negación de los servicios de salud a gran parte de la población panameña. Se ve reflejada en cómo se acumulan 115 ultramillonarios, más de 20 mil millones de dólares en este país. En este país hay niños que mueren de hambre, eso no es noticia. Entonces lo que tenemos que mejorar aquí es la distribución de la riqueza, riqueza que se genera trabajando. 1.7 personas salen a trabajar todos los días en este país y son los que hacen posible crecer la economía en dos dígitos o en un dígito. En ese sentido nosotros pensamos que nuestra mayor fuerza en función de gobierno es poder reeditarle a la población lo que hoy les he negado, agua potable, educación, transporte, la cultura, el deporte, etcétera. Y no cabe duda de que eso debe ser un mecanismo como podamos redistribuir la riqueza que generamos. Además de ello hemos propuesto desarrollar el agro. Aquí todos los partidos tradicionales en los últimos 29 años han negociado los tratados de libre comercio y llevaron a la quiebra del agro. Nosotros estamos propugnando porque se desarrolle. Una parte de nuestra educación debe estar dirigida a crear los técnicos y profesionales que requieran una actividad de esta. Adicionalmente a ello, entregar insumos, entregar de igual forma granos, entregar préstamos blandos, exigir salarios cónsonos a los trabajadores del agro con sus condiciones de trabajo, seguro social, vacaciones, décimo tercer mes. Adicionalmente a ello, sin duda, en el sector del agro debemos garantizar la compra de producto nacional y que llegue a precios bajos a la población. Respecto al sector de la construcción, este año se dijo que parte de que el crecimiento no fuese igual tenía que ver con el paro que hubo en la construcción. ¿Qué opinión le merece eso y cuál es su propuesta para revitalizar el sector? En primera instancia trabajamos en un sector que es cíclico, él sube y baja. Esto es normal aquí o en cualquier parte del mundo. Quienes afirman lo que usted acaba de decir simplemente están mintiendo una vez más. En este país se crean campañas de odio contra quienes exigen mejores condiciones de trabajo. Todos los trabajadores, no importa si son profesionales o trabajadores manuales, tienen derecho a tener una vida digna, tienen derecho a tener salarios justos, tienen derecho a poder materializar el crecimiento de su familia y poder atender sus problemas. Y en ese sentido este país se puede ver sin duda reflejado en una organización como la que tienen los trabajadores de la construcción en la que han logrado dignificar el trabajo y mejorar sus condiciones salariales. La inequidad que existe es grande y como dije 115 ultramillonarios acumulan 20 mil millones de dólares. Mejores salarios para la población es posible. Gracias, Saúl Méndez. Con esto hacemos el primer alto para publicidad, pero cuando hacemos de vuelta, seguimos compartiendo más temas nacionales aquí en Tú Decides. Volvemos. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Estamos de regreso en Tú Decides. Tenemos otra pregunta de nuestro público. Adelante. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Parrado y estoy estudiando comunicación audiovisual en la Universidad Interamericana de Panamá. Mi pregunta es para el señor Saúl. Actualmente en Panamá hay problemas socioeconómicos. Un ejemplo de ellos es el desempleo. Quisiera saber entre todos los problemas que hay, cuál sería de su prioridad y cómo abarcaría este tema para solucionarlo. Fíjate, es grave lo que está ocurriendo en materia de empleo en Panamá. Hoy, el 41% de los empleos generados son subempleos. Es decir, son personas que no tienen salario fijo, no tienen derecho de seguridad social, vacaciones, décimo tercer mes. Es decir, no tienen garantizado lo mínimo. Pero ¿cómo se genera esto? Porque tenemos que entender la causa para poder buscarle la solución. Este es un problema sistemático. Es decir, es una situación en la que las reformas laborales, por ejemplo, han concitado a que los trabajadores vayan a la informalidad en el puesto de trabajo. No solo en los puestos privados, sino en el sector público. Nosotros estamos propugnando por trabajo decente. ¿Qué significa trabajo decente para la Organización Internacional del Trabajo? Significa que los trabajadores deben tener un trabajo que puedan desarrollar de enero a diciembre, que tengan salarios dignos, que puedan garantizar vivienda, educación, salud. Y en ese sentido, los puestos de trabajo no pueden seguir siendo de la característica que existe en este momento. Por eso nosotros proponemos que cuando se invierte en actividad productiva, ¿qué es actividad productiva? El agro es una actividad productiva. La industria es actividad productiva. Genera y demanda mano de obra. Pero al generar y demandar mano de obra, tiene que ser mano de obra que sea bien remunerada, con salarios estables y puestos de trabajo estables. Si desarrollamos estas dos actividades de la economía nuestra, estamos concitando a poder incluir a 242 mil jóvenes que hoy no estudian y no trabajan. No porque ellos quieren, sino porque han sido excluidos. El modelo económico es un fracaso. Ha excluido seres humanos. Y esa exclusión la sufren mucho los jóvenes. En este país la mayoría son jóvenes. De 4 millones, el 52% es joven. Así que hay que trabajar para que los jóvenes puedan materializar su vida, sus estudios y su desarrollo humano. Gracias a Saúl Méndez. Avanzamos con otra pregunta de nuestro público. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Castillo y soy de la Universidad de Panamá. Y mi pregunta es sobre las finanzas públicas. Me gustaría saber qué métodos utilizaría el señor Blandón para disminuir la deuda externa del país. Muchas gracias, Sandra, por tu pregunta. Mira, creo que lo importante es que el país continúe creciendo cada vez más y mejor. En el sentido de que no solamente basta con que la economía crezca año tras año, como en efecto lo ha estado haciendo en las últimas dos décadas, sino que además hay una mayor equidad en el crecimiento del país. Y que podamos, a través de cambios en la constitución y en la institucionalidad del país, hacer más eficiente la manera en que se gastan y se invierten los recursos públicos para que podamos depender lo menos posible de créditos, ya sean nacionales o extranjeros. Por ejemplo, a través de un cambio de la constitución, a mi juicio, nosotros deberíamos poder lograr que la Asamblea Nacional disminuya de los 71 diputados que actualmente tiene a no más de 50. Y que el gasto que significa la Asamblea para el Presupuesto General de la Nación disminuya de los más de 150 millones de dólares que son hoy en día, a no más de 40, 50 millones de dólares. ¿Planillas también? ¿Elimina las planillas? Mira, pongamos este siguiente ejemplo. La Asamblea Nacional en el periodo 1989-94 tenía 67 diputados y 17 millones de dólares en el presupuesto. Hoy en día, con 71 diputados, tiene un presupuesto que está arriba de los 150 millones de dólares. Eso ha aumentado cuatro diputados, pero el presupuesto se ha duplicado en 10. Entonces, nosotros podríamos tener una Asamblea menor, con un menor presupuesto, y que esos recursos, por más de 100 millones de dólares, que nos agarraríamos de lo que hoy es la Asamblea Nacional, pueden ser recursos empleados en generación de riqueza y empleo para la mayoría de los panameños. Da garantía en el cambio en las circunscripciones y que además se disminuye el monto de planillas. O mejor dicho, ¿se eliminan las planillas? ¿Puede comprometerse usted con eso? Mira, eliminar, digo, siempre en la Asamblea como órgano el Estado tendrá que tener personal que... Claro, pero no caben todos los que hay. Pero no lo que tenemos hoy en día, que es un escándalo. Definitivamente que la reforma del Estado debe llevar a un uso más racional de los recursos y que tengamos más recursos para invertir realmente en generar un desarrollo que sea equitativo y más humano. Y de manera tal de que nosotros no tengamos que seguir recurriendo a recursos de deuda externa, sino que con los ahorros que podamos generar de un Estado que funcione de mejor manera, más eficientemente, podamos entonces hacer las inversiones que el país requiere. Gracias. Vamos a continuar con más preguntas. Buenas noches. Mi nombre es Harold Miranda. Vengo de la Universidad Interamericana de Panamá. Estudio Comunicación Audiovisual. Mi pregunta es para el señor Saúl. Ok. Sabiendo usted de los casos anteriores de la corrupción de Odebrecht, usted, viendo que muchos políticos fueron involucrados y empresarios también en este caso, ¿estas empresas serían contratadas nuevamente en el país? Y las investigaciones que han hecho hasta ahora, ¿la dejaría hasta ahí o va a ser investigaciones más amplias? Bueno, yo creo que este muchacho cogió bien a quien hacerle esa pregunta. Adelante. Sin duda, porque somos los únicos que no estamos vinculados a actos de corrupción. La corrupción de la que tú hablas es una corrupción que han instituido en el país. Y no solo es Odebrecht. Son las empresas de Blue Apple, es Financia Pacific, es Panama Paper, y todas las modalidades de corrupción, incluyendo, como tú atinas perfectamente, a miembros de partidos políticos, pero no cualquier miembro de partidos políticos, porque los de la Raval no están metidos. Son los jerarcas de los partidos políticos y los empresarios, que han hecho negocios, como ellos le llaman, entre comillas, robándole al pueblo panameño sus recursos. Nosotros hemos planteado que hay que meterlos presos, que hay que recuperar en tierras, carros, yates, en dinero, dentro y fuera del país, la plata del pueblo panameño. Pero no eso que llaman justicia, de que se robaron 100, regresaron 20 y se llevaron 80. Eso no puede seguir siendo. Entonces, estos delitos de corrupción, a nuestro entender, no pueden prescribir ni tampoco puede ocurrir lo que ha ocurrido hoy. ¿Qué ha ocurrido? El lavado judicial. Entran al sistema judicial, compran jueces, magistrados, o meten recursos dilatorios para no enfrentar la justicia. O lo que pasó en dos casos muy sonados. Uno de un señor, apellido Guardia, en el que él entregó recursos y bienes, y cuando salió la sentencia, le regresaron los bienes robados. Una parte de ellos, otro del señor Salerno. Eso no puede ser justicia. Por eso es necesaria una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, sin bozal de ninguna naturaleza. La pregunta concreta fue, si usted llega a ser presidente, ¿usted sigue o permite que Odebrecht siga contratando? Tome en cuenta también que representa usted al sector obrero muchos empleados en megaproyectos de Odebrecht. Esa es una parte de la pregunta. El pregunto también sobre la parte de castigar la corrupción. Con relación a Odebrecht y todas las empresas que están vinculadas al robo de la plata del Estado, no pueden seguir contratando con el Estado. Pero tienen que entregar lo robado. ¿Auncifiquen personal? Es que eso es un concepto equivocado. Si la construcción no la hace Odebrecht, la va a hacer otra empresa. Es decir, que aquí no hay una matrícula con una empresa determinada. Cualquier otra empresa que tenga las capacidades y que tenga la posibilidad de construir con calidad, con eficiencia, puede hacer la obra. Entonces aquí no hay una matrícula directa con una empresa XY o Z. Lo que requerimos es castigar a los corruptos, con certeza del castigo. Políticos de alto vuelo y empresarios que son delincuentes de cuello. Gracias. Gracias, Saúl Méndez. Avanzamos. Otra pregunta del público. Buenas noches, mi nombre es Emanuel Sandoval, estudio de comunicación social en la USMA. Mi pregunta es hacia el señor José Blandón. ¿Qué medidas tomaría para enfrentar o resolver los problemas que está teniendo actualmente nuestro país con respecto a la corrupción? Bien. Mira, siendo diputado, presenté varios proyectos anticorrupción que aún hoy no han sido aprobados. Sobre conflictos de intereses, reforma a la ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial, la ley de protección a quienes denuncian actos de corrupción, porque hoy en día un funcionario público denuncia actos de corrupción y muchas veces más bien termina siendo él el que es destituido o condenado por haber denunciado la corrupción, reforma a la ley de contrataciones públicas y todos estos proyectos que ya presenté siendo diputado, de llegar a ser presidente de la República, serían un conjunto de leyes que presentaría consideración de la Asamblea Nacional para lograr su aprobación. ¿Por qué eso es importante? Te pondría un ejemplo. Desde su creación yo he sido un crítico del ente regulador, hoy autoridad de los servicios públicos. Y una de las cosas que le critico a esta institución que debe, en teoría, regular a las empresas que prestan servicios públicos como energía y comunicaciones, es que la mayoría de las veces, por no decir todas, el que dirige esa institución viene de alguna de estas empresas que en teoría debe regular y cuando termina su ejercicio en el cargo vuelve a la misma empresa que estaba regulando. Entonces, ¿qué va a regular cuando está en el cargo? Absolutamente nada, porque tiene un conflicto de intereses muy claro. En muchos países esto está regulado y se impide que el que está en una institución que debe fiscalizar la labor de una empresa privada, cuando salga del cargo, inmediatamente entre a esa institución. Esa regulación no existe en Panamá y es parte de lo que consideramos debe aprobarse y por supuesto también a través del cambio constitucional hacer una administración de justicia que sea más independiente, más imparcial y más expedita para lo que es la certeza del castigo. Cambio constitucional, entonces, es lo que propone el candidato José Blandón. Hechas estas preguntas, hacemos nuevamente otro alto para publicidad. A la vuelta seguimos compartiendo a quien tú decides. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, batería de preguntas tenemos en este bloque. ¿Tienen sed o estamos bien acá, candidatos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Listos? Vamos a continuar entonces. Más preguntas desde el público. Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Valdés, de la Universidad Latina. Mi pregunta es para el señor Saúl. Quisiera saber si existe alguna propuesta para imponer la pena de muerte a personas que cometan crímenes graves o si no existe, si estaría usted dispuesto a implementarla. La respuesta es no. La pena de muerte no puede ser una alternativa. Nosotros creemos en una política criminológica. No existe en el país dicha política criminológica. Esto no es un problema simplemente de inventar cosas para tratar de satisfacer momentos coyunturales que vive la nación. La política criminológica tiene que propuner, si por perseguir el delito y castigarlo con rigor, que se sienta el poder de la ley, sin duda, que haya certeza del castigo. Pero esto implica, por ejemplo, que los 242 mil jóvenes que no trabajan y estudian, 192 mil que no entraron a las escuelas, los 15 mil que desertaron solo el año pasado de la primaria y la secundaria tengan oportunidades. El pueblo requiere oportunidad y no exclusión. Las pandillas delincuenciales, el tráfico de armas, de drogas, de seres humanos, etcétera, se alimentan de esta exclusión de los jóvenes. Ya yo les dije a ustedes que la mayoría de nuestro pueblo es joven. El 52% de la población panameña es joven. Y votantes, por supuesto. Y ellos están excluidos. Y nosotros propunamos por una política de desarrollo humano incluyendo a la mayoría del pueblo. Y en ese sentido, nuestra política criminológica debe propunar por trabajo digno, por educación, por salud, agua potable, por vivienda, por las necesidades hoy negadas a la población. Eso debe ayudar, sin duda, a disminuir los actos de criminalidad. Hay países nórdicos de Europa donde están cerrando las cárceles. ¿Por qué un país cierra sus cárceles? Porque sus ciudadanos han alcanzado un alto grado de desarrollo, de desarrollo humano. Y nosotros propundamos por ese desarrollo humano. Así que esa es nuestra propuesta en torno a este tema, una política criminológica que atienda toda la situación. Gracias. No solo perseguir el delito. Gracias, Saúl Méndez. Seguimos con más preguntas desde el público. Buenas noches. Mi nombre es Omar Rodríguez, estudiante de Mercado y Publicidad de la Universidad Interamericana de Panamá. Mi pregunta es para el doctor Blandón. De ganar la presidencia, ¿qué medidas tomaría su administración para la transparencia y el control de las gestiones gubernamentales? Doctor Blandón, adelante. Muchas gracias, Omar, por tu pregunta. Yo creo que la transparencia es fundamental. Yo creo que en los principios del gobierno abierto. ¿Qué son tres? Transparencia, participación ciudadana y colaboración. Como alcalde de la ciudad capital, hemos buscado implementar esos tres principios en la gestión de la alcaldía y es lo que creo que debe ocurrir ahora a nivel del gobierno central. Es lo que pretendemos hacer a nivel del gobierno central. Hay una ley de transparencia, que siendo diputado, fui uno que la impulsó. Esa ley de transparencia debe llevarse más allá. Debe haber mucha más información que se coloque a disposición de la ciudadanía en un formato que sea amigable para la ciudadanía, de manera tal de que todos tengan la posibilidad de acceder a la información pertinente sobre cómo está funcionando el Estado. Y no solamente hablo de planillas, los cheques que se expiden, viáticos y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado. Pero también es importante que haya procesos de participación ciudadana en la formación de las tomas de decisiones que afectan en la vida cotidiana de las personas. Y no como algo que queda a libre albedrío de quien está en un cargo público, sino que sean procesos legalmente estructurados y mandatorios. De manera tal de que el ciudadano pueda intervenir en la toma de las decisiones que le afectan en su vida cotidiana. Y por eso para mí también es muy importante la descentralización. Porque la descentralización pone las decisiones del gobierno más cerca de la gente. Cuando nosotros tenemos que todos los problemas que hay en el país dependen de un presidente de la república o de un ministro para atenderlos, tenemos un problema no solamente de descentralización, sino de falta de transparencia. Entonces, sí creo en que a través de descentralizar podemos hacer mucho más transparente y participativa la gestión pública. Bien, descentralización es lo que propone por este lado el candidato Blandó. Vamos a continuar entonces con otra pregunta del público. Bueno, mi nombre es Ibrahim Bam, yo curso en la USMA y mi pregunta se dirige hacia el señor Blandón. ¿Cree usted que la educación sexual en las aulas de clases haría algún efecto en caso del embarazo precoz? ¿Piensa usted que la educación sexual y reproductiva tomaría...? La educación sexual es un tema que preocupa a la juventud en general. Muchos han dicho que es cuestión de que muchos actores han intervenido allí para que no haya educación sexual en las escuelas, pero los índices de embarazo están por las nubes. ¿Qué dice usted? Precisamente, Ibrahim, y lo que tú señalas, Guadalupe, hay que primero reconocer cuál es la situación. Tenemos un grave problema de embarazos juveniles hoy en día. Muchas mujeres, preadolescentes inclusivas, que están hoy embarazadas en nuestras escuelas y comunidades. También hay un grave problema con respecto a enfermedades de transmisión sexual. Y esto definitivamente nos debe llevar a la conclusión de que es necesaria una educación sexual en las escuelas. Hay diferencias y hay que reconocer que hay posiciones muy encontradas con respecto a este tema. Pero yo estoy seguro que con voluntad y con capacidad de diálogo podemos acercar posiciones y llegar a consensos que nos permitan, a partir del entendimiento de que existen problemas y problemas que son graves, que podamos darle la información adecuada a nuestros niños y jóvenes para que puedan tomar las decisiones correctas con respecto a su sexualidad y que no tengamos los problemas que hoy en día tenemos y que generan muchos problemas de pobreza y desigualdad en nuestro país. Entonces, la respuesta es sí. Sí creo en la educación sexual en las escuelas, pero también creo que es importante llegar a un consenso. Y estoy seguro que ese consenso se puede lograr si hay voluntad de hacer las cosas. Gracias. Seguimos con más preguntas. Buenas noches. Soy Kitrina Acosta. Estudio en la Universidad Interamericana de Panamá. Mi pregunta es para Saúl Méndez. Sabemos que los panameños, las becas de la INFARU siempre se las dan a los estudiantes que tienen más contacto con el gobierno. ¿Cuáles son los planes que usted tiene para que también esas becas nacionales e internacionales lleguen a los estudiantes más humildes del país? Excelente pregunta. Nos quejamos mucho de eso. ¿Cómo hacer para que las becas lleguen a quien realmente lo necesita? Es parte de la corrupción. Es parte del tráfico de influencia. Ese es el problema que tenemos en esencia con esta falsa democracia y con la forma en que hacen gobiernos. Las becas, nosotros proponemos que lleguen a los estudiantes por méritos, méritos académicos. Pero debemos destinar becas también, por ejemplo, a los estudiantes que se destacan en el deporte, en la cultura, en las artes, atendiendo, como hemos planteado, sistemáticamente al desarrollo humano y no al clientelismo politiquero con el que administran la cosa pública. Pero es necesario para garantizar que estos elementos puedan darse, que el pueblo juegue un papel protagónico en la toma de decisión, en la organización, en el debate, en el control, en la fiscalización, en la capacidad de elegir gobernantes a cualquier puesto de elección, al presidente, a los diputados, a la alcalde, al representante, y poderle revocar el mandato, precisamente por actos como lo que tú indicas. Porque todas estas formas con las que se han administrado la cosa pública, claramente llevan a la pregunta que tú haces. Entonces nosotros sentimos que también tienen que haber becas para estudiantes que no tienen oportunidad. Hay una marginalidad grande, por ejemplo, en la población indígena del país, una población que el 98% de ellos se debaten entre la pobreza y la extrema pobreza, igual que el sector campesino. Y hay que llegar becas allí a los estudiantes sobresalientes que puedan seguir desarrollándose, ayudándose, educándose, y que puedan retornar con esa sabiduría a sus lugares de origen, a ayudar al desarrollo, sin duda, humano del resto de su pueblo. Gracias a Saúl Méndez. Avanzamos más preguntas desde el público. Buenas noches. Mi nombre es Juan Araúz. Vengo de la Universidad Interamericana. Y mi pregunta es para el señor José Blandón. Bueno, sabemos que el gobierno implementó el programa Panamá Bilingüe para las escuelas oficiales, pero lastimosamente no llegó a todas. ¿Cuáles serían sus propuestas para que todos los estudiantes terminen su bachillerato ya dominando el inglés? Y con respecto a las relaciones internacionales que se tiene con China, ¿cree usted que se debe introducir el idioma mandarín también? Excelente pregunta. Hay que hablar mandarín e inglés porque son los nuevos amigos ahora. Muchísimas gracias por tu pregunta. Mire, yo creo que el programa Panamá Bilingüe es un programa positivo que ha llevado adelante este gobierno. Por supuesto que puede mejorarse y debe mejorarse para que, como tú muy bien indiques, llegue a todavía más escuelas. Porque definitivamente es en educación donde está la posibilidad mayor de desarrollo para nuestro país y de poder un mejor desenvolvimiento personal por parte de todos nuestros jóvenes. Y hoy, dominar un idioma, y especialmente el idioma inglés, abre muchísimas puertas laborales y de desarrollo para todos. Creo que dentro de lo que es Panamá Bilingüe, tendríamos que revisar cómo ha estado operando para poder garantizar que llegue a más personas. Parte de lo que ha operado Panamá Bilingüe hoy en día es que han sido los profesores los que han viajado al extranjero. Quizás parte de la nueva dinámica que debe tener el programa, y es lo que estamos estudiando en estos momentos, es más bien poder traer gente acá a que contribuya y aporte en la formación de los docentes, desde los, por ejemplo, a la normal y otras áreas, y la Universidad de Panamá, donde está formando docentes hoy en día. Y por otro lado, en el término del mandarín, yo creo que sí debe haber las oportunidades para que quien quiera aprender otros idiomas, además de español e inglés, lo pueda hacer. Pero me enfocaría sobre todo en que aprendamos muy bien el español y el inglés. Fíjate que hubo una estadística reciente que salió, que una de las materias que más fracasan los estudiantes panameños hoy en día es el español. Bueno, porque el verbo tuviste, ya, de primero a sexto año. Sí, entonces ahí tenemos que reforzar tanto la enseñanza del idioma español, el nuestro, el materno, como del idioma inglés, antes de abrir el compás para otros idiomas. Yo creo que es parte de que debemos enfocarnos y priorizar. Bueno, mandarín a esperar un poquito. De momento con el inglés. Seguimos. ¿Quién tiene más preguntas por acá? Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Niklas Daniel y estudié Antropología Social y Cultural y ahora estudio Comunicación Audiovisual en la Universidad Interamericana. Mi pregunta es para el señor Méndez, que estamos hablando del tema de la educación. Muchas personas han tratado de ayudar a este problema de diferentes maneras, pero en realidad, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la solución real de este problema de la educación aquí en Panamá? Gracias. El problema de la educación es igual al resto de los problemas que hemos estado analizando en la noche de hoy. No hay un plan nacional de desarrollo y, en consecuencia, no se tiene claro hacia dónde dirigir la educación. Tenemos un problema serio con los partidos tradicionales en los últimos 29 años que han degenerado el tema educativo al libreto de cada cinco años del partido y el gobierno de turno. Nosotros pensamos que la educación, sin duda, tiene que revisarse a su currículo, tiene que integrarse nuevamente a ello las materias humanísticas que le dan integralidad a la vida, que te permiten ver una sociedad, un modelo de hombre y de mujer que queremos construir en el país para el modelo de sociedad que queremos disponer. Nosotros la entendemos como un modelo de sociedad de desarrollo humano, pero además hay que destinarle recursos. Nosotros coincidimos y hacemos nuestra también la propuesta de los educadores en función de que el 6% del Producto Interno Bruto sea dirigido a la educación. Entendemos que la educación preescolar y universitaria pública debe ser gratuita. Entendemos también que los educadores de primaria y secundaria, como política del Estado, debemos promover que tomen posgrado y maestría en pedagogía para poder transmitir mejor los conocimientos. Pensamos que hay que regresarle a los estudiantes sus instituciones conculcadas, perseguidas y clausuradas de hechos. Me refiero a la Asociación de Estudiantes de Secundaria y a la Federación de Estudiantes de Panamá, a la Unión de Estudiantes Universitarios, etcétera, que son espacios de debate, de discusión, de análisis de la juventud. Juventud que juega un papel primordial en una sociedad como la nuestra. Pensamos que la educación, sin duda, debe abrir esos espacios para los jóvenes. De igual forma, somos del criterio que las universidades públicas tienen que ser apoyadas con presupuesto suficiente para la investigación. Hay pocas investigaciones en este país y las requerimos dentro de un modelo nacional de desarrollo humano. Gracias, Saúl Méndez. Seguimos compartiendo más temas nacionales aquí en Tú decides. Volvemos. Gracias. Pronto regresamos con Tú decides. Estamos de vuelta con Tú decides. Estamos ya en la parte final de Tú decides y me encanta este conversatorio pequeño, pero a menos con la juventud panameña, porque es una muestra de que la juventud no está pensando, señores, en el cintillo para los carnavales o en temas banales. La juventud quiere propuestas, la juventud está debatiendo temas de interés nacional, como ustedes han visto en este conversatorio del único programa en televisión abierta que es dedicado al voto joven. Justamente, una pregunta nos hicieron llegar muy interesante a través de las redes sociales, un tocayo suyo, voy a escogerle a usted para que responda justamente por eso. Él tiene 23 años, pero está preocupado, dice, porque cuando le toca jubilarse, yo comparto esa preocupación. No van a haber fondos en la caja del Seguro Social para jubilarse, para poder obtener una jubilación. Y en ese sentido, ¿qué planes tiene usted para sanear las finanzas de la caja del Seguro Social que están en cuidados intensivos? Bueno, en primera instancia, la juventud tiene un problema. A ellos le crearon unas jubilaciones de miseria o de super miseria. Ellos le crearon cuentas individuales y ya está calculado actualmente hoy que son menores a las pensiones que nuestros jubilados están luchando porque se aumenten en las calles. Eso gracias a la partidocracia que aprueba estas leyes en contra de la población. En la caja del Seguro Social, los informes que hemos escuchado a los directores y a las autoridades de la caja del Seguro Social, en estos momentos no se están utilizando reservas de ninguno de los programas. Por el contrario, hay superávit. El problema del programa Invalidez, Vejez y Muerte, por un lado, es el robo de los recursos del Estado, empresarios inescrupulosos que no pagan la cuota, el Estado mismo y el gobierno que son morosos. Adicionalmente a ello, la forma de administrarlos. Aquí, por ejemplo, no se le permite a la caja del Seguro Social hacer préstamos hipotecarios a la población asegurada para que pueda mejorar su rentabilidad y no lo hacen por una filosofía perversa, que es, según los neoliberales, que el Estado no puede invertir. Y resulta ser que la población paga casas aquí, por ejemplo, a cuatro veces su valor. Eso al momento de cerrar las escrituras. Ya después, con el banco, eso puede subir hasta diez veces su valor. Cuatro y seis veces más. Si la caja del Seguro Social pudiese prestarles a los asegurados préstamos hipotecarios, ganando una o dos veces en toda la transacción, esos recursos vendrían a fortalecer el programa Invalidez, Vejez y Muerte. Si la caja del Seguro Social se le permitiera invertir sus recursos de forma productiva para generar empleos decentes y que genere recursos y esos recursos fortalezcan el programa Invalidez, Vejez y Muerte. En nuestro gobierno no hay privatización del programa de pensiones, ni tampoco medidas paramétricas de aumentarle la edad de jubilación a la gente, las cuotas, ni nada parecido. Vamos a descentar a castigar a los corruptos y administrar de la mejor forma el programa Invalidez, Vejez y Muerte que garantice pensiones a todos. Y ese pilar que le hicieron a los jóvenes lo vamos a eliminar. Va a volver a ser la jubilación que es solidaria y que debe ser universal. Bueno, Saúl, buenas noticias. Parece que sí va a alcanzar para que nos jubilemos. Vamos a seguir acá. Esta es otra pregunta que nos hacen llegar desde las redes sociales. Esto calla mía, por eso le toca a usted. Dice María B84. ¿Tiene en mente algún plan para promover el desarrollo del deporte y el arte en el país? Importante la cotación que hace. ¿Considera usted que los políticos deben tener sus manos metidas en el deporte después de los grandes escándalos que también han sacudido al deporte? ¿Cómo lo ve usted, candidato? Guadalupe, empiezo por el final. No debe permitirse que la política se meta en las federaciones deportivas en la forma en que lo ha hecho hoy en día y ha sido denunciado por la prensa, principalmente a través de una investigación muy exhaustiva. Como político he apoyado siempre al deporte y nunca he necesitado ser presidente, ni siquiera miembro de alguna federación, por lo tanto considero que eso debe estar totalmente prohibido. Ahora bien, cultura y deporte son dos actividades que van mucho más allá del simple entretenimiento. Son actividades que hoy en día generan riqueza y empleo. Por lo tanto deben ser apoyadas como parte de una estrategia de desarrollo del país. Creo en la creación de un ministerio de cultura. Muy bien, elevado el ministerio. Y una ley que incentive que el sector privado invierta en cultura. Esa ley la presentamos siendo diputados, fue aprobada en asamblea, pero lamentablemente vetada por el entonces presidente Martinelli. Como presidente de la república, sería de los primeros proyectos que presentaría la Asamblea Nacional. Con respecto al tema del deporte, quizás no la creación de un ministerio también, pero sí la elevación de PAN Deportes a una autoridad. Pero sobre todo también crear los incentivos para que el sector privado invierta en deporte e invertir en infraestructura a nivel de todo el país, pero no a través del gobierno central. Vuelvo a la descentralización. Me parece sumamente importante que se le den los recursos y las competencias a los gobiernos locales de todo el país, para que estos puedan entonces invertir en instalaciones deportivas, en centros culturales, en parques, en plazas, que permitan un desarrollo más integral de todos los panameños y en especial de la gente joven, que tengan esa oportunidad de un desarrollo completo, que incluya la parte científica, pero también la parte cultural y deportiva. Gracias, José Blandón, por atender a esta pregunta. Con esto entonces cerramos la fase de preguntas, pero nos vamos a despedir con la conclusión final de cada uno de los candidatos que nos han acompañado hoy en torno a vencer el abstencionismo que ha caracterizado a la juventud en los diferentes procesos electorales. Es el electorado decisivo, representa casi el 30% del padrón electoral, pero lamentablemente muchos no acuden a las urnas. Así es que el llamado le pedimos entonces a los candidatos y también que manifiesten por qué serían ustedes, cada uno, la opción ideal para la juventud. Empezamos por acá, con Saúl Méndez. En primera instancia el país necesita una nueva fundación. Nosotros creemos que es necesario que el país pueda ser reformado a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, que asuma los poderes del Estado, que redacte la nueva constitución y que además de ello entonces llame a verdaderas elecciones libres y democráticas y no el clientelismo de chequeras contra ideas, de dignidad contra dinero. Entonces pensamos que llega la hora de que los jóvenes jueguen el papel preponderante que le corresponde, igual que al resto de la sociedad. Como ya lo he indicado, el pueblo panameño en su inmensa mayoría es joven. Hoy nos toca sin duda buscar el norte que hoy no tenemos, acabar con la corrupción y construir una sociedad que le garantice a todos los panameños, hombres, mujeres, sin ninguna distinción el desarrollo humano. Y por ello la propuesta que hace el Frente Amplio por la Democracia y que hacemos como candidato a presidente, significa cambiar todo lo que hoy está perjudicando a la inmensa mayoría, a los que excluyen, a los indígenas, a los campesinos, a las juventudes, a los estudiantes, a la ama de casa, a las negritudes, a las mujeres. Las mujeres son las que más estudian en este país, le pagan menos. Mujeres al poder. Le pagan menos. Y ahora hay una discusión que si tienen que darle una cuota de participación. No, ella tiene un derecho ganado, tiene que ejercer ese derecho y no es una ley la que puede dar ese derecho. Nosotros pensamos que es hora de construir un Panamá para todos, pensamos que la democracia tiene que ser participativa, en la que el pueblo elige, revoca mandatos, se organiza, discute, analiza y controla a sus autoridades. Ese tipo de democracia que evitaría los niveles de corrupción que hoy tenemos. ¿Tú te puedes imaginar cuántos se refugian de los corruptos de cuello blanco detrás del llamado fuero para no rendirle cuentas a la justicia? En ese sentido, entonces, llegó la hora de transformar el país y estamos llamados a todos los hombres y mujeres de bien para que esto ocurra. Vamos entonces con la conclusión del candidato José Blandón. Quiero en primer lugar reconocer y felicitar a los jóvenes que han participado en este día, agradecerles sus preguntas. Creo que esto es una buena demostración de la calidad de la posición de los jóvenes hoy en día en nuestro país. Necesitamos elegir muy bien el próximo 5 de mayo. El gobierno que dirigirá los destinos del país para el próximo quinquenio tendrá que tomar decisiones que han sido postergadas por muchos años sobre el cambio constitucional, sobre la caja del seguro social, sobre nuestro modelo económico y muchos otros temas más que no podemos seguir dilatando, que no podemos, como decimos en buen panameño, patear la pelota hacia el próximo gobierno. Y por eso es importante quién va a gobernar, cuál es su experiencia, la capacidad que haya demostrado en la gestión pública o en la construcción de consenso. Y también es sumamente importante que tenga voluntad de hacer las cosas. Porque una cosa es decir, y aquí uno se puede parar y proponer mil y unas cosas y bajarles el sol y las estrellas. Otra cosa es tener realmente la voluntad de hacerlo realidad, tener la capacidad de hacerlo realidad. Y ahí es donde ustedes tienen que revisar la trayectoria de cada uno de los candidatos. Y debates como estos son importantes para poder evaluar los candidatos. Por eso dice mucho de aquellos candidatos que se rehúsan a participar de espacios como este. Que no quieren enfrentar a los jóvenes, que no quieren escucharles, ni que ellos puedan escuchar sus planteamientos. Creo que eso tiene que ser uno de los elementos a tomar en consideración al momento de ejercer el voto el próximo 5 de mayo. Porque todo aparenta que habrá candidatos que esperan simplemente que llegue la fecha y van, como decimos en buen panameño, a chifiar todo espacio de debate, de confrontación de ideas, porque creen que ya ganaron la elección. Son ustedes los que van a decidir quién va a ganar la elección. Son ustedes los que van a decidir con un voto que debe ser consciente, con un voto que debe ser reflexionado, y que debe ser producto de evaluar. No solamente a las propuestas, sino también y sobre todo a la trayectoria de cada uno de los candidatos. Bueno, de esta forma le ponemos punto final a esta tercera edición de Tú decides hoy, con un conversatorio especial para candidatos presidenciales con jóvenes de diferentes universidades del país. Queremos extender nuestro agradecimiento a la Universidad Santa María la Antigua, a la Universidad Latina, a la Universidad Interamericana de Panamá, también a la Universidad Nacional de Panamá, por participar de este conversatorio, al Tribunal Electoral por cedernos su auditorio para ser sede de este importante conversatorio, y por supuesto a las campañas y a los candidatos, José Blandón, Saúl Méndez, por decir sí a Tú decides, y por estar aquí conversando con los jóvenes. Un llamado en general, porque el voto indeciso, señores, está en aumento, por el voto duro no podemos hacer nada, pero al indeciso hay que llegarle con propuestas, y esas propuestas deben estar enfocadas al electorado joven, que es el decisivo en esta contienda. Así es que gracias por estar con nosotros, y gracias por participar de Tú decides. Próximo programa entonces, invitación a los candidatos por libre postulación para que nos acompañen, y ojalá tengamos sillas llenas en este conversatorio. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, Panamá. Nech presentó Tú decides.